Tras eliminar de forma brillante al Ciudad de Lucena en la primera ronda, el Ceuta Bella prepara intensamente su partido de este sábado a las seis y media contra el Jerez Deportivo Fútbol Club, choque de ida de la segunda eliminatoria de ascenso a la segunda federación. Un partido declarado de puertas abiertas por el Club Blanco, por lo que la entrada será gratuita en el José Martínez Pirri, también para los aficionados jerezanos que van a acompañar a su equipo. De momento ya han completado un autobús para viajar hasta Ceuta por un precio total de 48 euros y medio. Espero encontrar muchos ejercistas allí en Ceuta porque parece que el partido solo es la vuelta y hay ida y vuelta, entonces tenemos una primera ocasión allí en Ceuta y espero sentirnos arropados por nuestra gente. El partido de vuelta se va a disputar una semana después, también el sábado en el Estadio Chapín, entre otras cosas porque el domingo el entrenador de los azulinos, David Sánchez, ha sido designado en Sevilla presidente de una mesa electoral. Miguel, el abogado del club, mandó los recursos suficientes para que yo no pudiese asistir el día 9 con lo que comentaba antes, las elecciones europeas, son circunstancias que se dan, cosa que no depende de nosotros, hemos intentado hacer lo mejor posible. Gracias por ver el video.